Hola amigos de Zona 5, el día de hoy me vine a mi bella ciudad Bogotá, a la cual no había podido salir a tomar fotografías hace como 3 meses, pues ya sabemos por qué, entonces pues la enchulé para hacer fotografía estenopédica el día de hoy. Mi nombre es Cristian Cubillos y hoy con Zona 5 vamos a hacer un reto de 4 fotografías, la primera va a ser un paisaje urbano, la segunda un retrato, la tercera un barrido, el cuarto una exposición múltiple. Para hacer este tipo de fotografías necesitas una cámara en modo manual, enchulada con un estenopo o un pinhole, un trípode, una app como Light Meter o un exposímetro profesional. Bueno vamos a empezar con la primera fotografía de los 4 retos y para esto vamos a empezar midiendo que luz está incidiendo en nuestra escena, para esto trajimos el exposímetro y la aplicación, vamos a medirla, nos da exactamente lo mismo, genial. Me parece muy bacano poder tener un exposímetro en tu bolsillo, entonces fue súper recomendado. La aplicación se llama Light Meter Recurrent. En la fotografía estenopédica no nos debemos preocupar por la profundidad de campo, pues sin objetivo es infinidad. Después de varias horas de estar caminando la ciudad de Bogotá, buscando alguien que accediera a hacerse un retrato conmigo, Rafael nos quiso colaborar el día de hoy y pues bueno, vamos a hacer el retrato que es nuestro segundo reto. Los hombros un poquito más atrás, eso, vamos en 3, 2, 1, súper quieto. No olvides tener tu medición en evaluativa o matricial, esto afecta la medición de la luz que percibe tu cámara. Vamos a hacer nuestro tercer reto, el cual consiste en hacer un barrido. Hay un parche de skaters, vamos a ver que fotos nos salen, que a ustedes en la primera fotografía de este estilo no les sale ni la segunda ni la tercera. Tranquilos, no se angustien, esto es de práctica, de paciencia y sobre todo de constancia. Llegamos a nuestro último reto del día de hoy y una persona nos va a colaborar con esto, espero les guste. Recuerden tener un tiempo de obturación entre 15 a 30 segundos para hacer este tipo de fotografía. Estas son fotografías estenopeicas de alumnos de Zona 5. Bueno amigos de Zona 5, esto es todo por hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Quieren saber cómo enchulan sus máquinas, pues nos dejan comentarios. Y pues nada, nos vemos en una próxima. Chao, chao.